Vamos a empezar con el vídeo de lo que sería el periodo medio de maduración. Como veis, son fórmulas nada más. Ellos van a daros los datos, por ejemplo, ellos van a daros este valor A mayúscula, que como veis es el volumen de compra de materias primas hecho durante el año, y la A minúscula, que está aquí, sería el nivel medio de existencias en el almacén. O sea, imaginaos que tenemos una empresa y el número de unidades medias que tenemos en el almacén de esa empresa, ¿no? Y valores de todo en término a el precio de coste, ¿vale? Aquí no funciona ni el LIFO, ni el LIFO, ni nada. Inicialmente nos dice el precio de coste, porque además nos va a dar en el ejercicio de ellos el precio de coste si lo necesitásemos. Entonces, tenemos que el cociente A partido de A, A mayúsculo A partido de A, que YNA, es el número de veces que se renova el almacén de materias primas a lo largo del año, ¿no? Esto es muy sencillo. ¿Cuántas compras de materias primas tengo yo al año? Y cada cuánto tengo que renovar el almacén de la empresa. O sea, entonces, el periodo medio de almacenaje, que sería esta fórmula de aquí, sería, pues, 365 días que tiene el año por el partido de A, o lo que yo lo mismo, 365 días por A minúscula a partir de A mayúscula. Vosotros tenéis que saber que el periodo medio de almacén, Y esto que está aquí, ¿vale? Vale, entonces, si os dicen que yo he tenido el periodo medio de almacenaje, pues, el número de veces que tengo que renovar el almacén de la empresa en función de tanto el nivel medio de asistencia que tengo como las compras que tengo al año, ¿no? Luego tenemos otro que yo, esto después voy a subirlo y voy a pasaros el PDF este también, ¿eh? El periodo medio de fabricación, pues, lo mismo. Llamamos C mayúscula al coste total de la producción anual, ¿vale? Y C minúscula al coste de existencias de materias, de productos en el almacén, ¿no? Entonces, C partido de C, y es lo mismo siempre. Sería igual a N por C, que hay un número de veces que se renueva al año el almacén de productos en fabricación. ¿Acontradísos cuando, para que os deis cuenta de esto, cuando contabilizamos en existencias los productos en productos en fabricación, pues, serían estos. Entonces, el periodo medio de fabricación, esto tiene una F que se ve mal, sería, pues, 365 días por partido, por C partido de C, ¿no? Igual que la anterior. Pues una C, porque como refiere a la C, pero yo gusta además poner periodo medio de fabricación, ¿vale? Entonces, dime. Sí. Sí. No, no, estoy un igual, un igual, un igual, un igual, estoy un igual, es que se ve igual o mismo, pero yo un igual, estoy un igual, ¿vale? Y estoy otro igual, ¿vale? Ellos van a veros los datos, tanto de la mayúscula como la minúscula. Vosotros lo que sabéis, tenéis que saber, esto que, voy a ponerlo yo aquí al lado. El periodo medio, almacenamiento, igual a 365 por A partido de A, ¿vale? Voy poniéndolo al lado porque, pues seguramente no se ve bien, entonces. El periodo medio de fabricación igual a 365 por C partido de C, ¿vale? Ellos dan los, la C mayúscula, la C minúscula, vosotros solo tenéis que saber la fórmula, hasta que el momento que sabéis una, sabéis listos. Periodo medio de ventas, bueno, pues lo mismo. V mayúscula, sería el valor del costo de las ventas anuales y V minúscula, el nivel medio. La U mayúscula y el valor, la mayúscula y siempre el valor del año y la minúscula y el valor medio. Entonces, ¿qué Y? Bueno, pues sería igual a, pongo aquí al lado, periodo medio de ventas, sería igual a 365 por V partido de V, ¿vale? periodo medio de cobro. Bueno, pues lo mismo. Aquí ya hay E mayúscula para no lo, para no lo equivocar con la C de antes, al valor de las ventas anuales y E minus, sí, sí, perdón, avisarme, si por ejemplo es muy rápido, ¿eh? Vale. Esto demás, voy a pasaros, aparte de pasaros el, el, ¿cómo se llama? El vídeo, voy a pasaros el Zoom según está al correo, ¿vale? Según va a quedar aquí, voy a guardar el tal y voy a pasarlo a PDF para que lo tengáis en PDF, ¿vale? Voy a ocultar esto para que no moleste. ¿Vale? ¿Los demás vais todos a este ritmo? Vale. Bueno, pues entonces, el periodo medio de cobro, pues sería lo mismo. Aquí ya me hay C, ya me hay periodo medio D, vamos a poner periodo medio, o podemos C, porque como habíamos, nosotros habíamos puesto el, el de, el de aquí arriba, el de fabricación, había puesto periodo MF, PMF, pues vamos a poner tranquilamente PMC, ¿vale? Para, para no cambiar la, la nomenclatura, entonces, periodo medio de cobro sería igual a 365 por E partido de E. ¿Vale? Siempre la mayúscula va al denominador que la referida al anual y la minúscula que ya era de valor medio va al numerador. Voy a poneros aquí arriba una llamada que diga mayúscula, aquí, ¿eh? total año y minúscula refiere al valor medio, ¿vale? Para que, para que no os equivoquéis. También os puedo decir que, este tipo de ejercicios muy pocas veces cayó en el, en el, en el, en el, en el, pero bueno, dime. Mayúscula y el valor total del año. Si te das cuenta, mira, el A y el volumen de compras de materias primas anuales, ¿vale? En el caso de fabricación sería el coste de la producción anual, las ventas y el coste total de las ventas, ¿vale? Y cuando y minúscula y el medio, por ejemplo, el coste medio de las unidades del almacén, ¿vale? El grande y el anual y el otro y el medio, ¿vale? Entonces, este sería el periodo medio de cobro. Y luego quedaríamos el periodo medio de maduración, que el periodo medio de maduración y la suma, voy a ponéoslo aquí, periodo, voy a ponerlo aquí arriba, porque se ve mal. Periodo medio de maduración y igual, y la suma de todos ellos. Los que estén aquí, ¿veis? Periodo medio de almacenamiento más periodo medio de fabricación más el periodo medio, más el periodo medio de cobro, ¿vale? Que se ve mal ahí arriba. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer y es sustituir cada uno de ellos y me quedaría, voy a ponerlo aquí encima, aquí de lado, por ejemplo, el periodo medio de maduración y igual a 365 por, nada, sustituyo lo que era cada cosa, A partido de A más C minúscula partido de C mayúscula más V partido de V y más E partido de E, ¿vale? ¿vale? Eso sería sustituir, el periodo medio de maduración y siempre la suma de todo ello, ¿vale? Y aquí abajo tenemos un ejercicio que, si os veis, si lo veis, daos todos los datos aquí arriba, va dándoslos todo, daos todos los datos, entonces, claro, dices, el A, Y, bueno, pues la operación esta, el Z, daos todos los datos aquí en esto de aquí, voy a haceros mejor la foto y voy a mandaros mejor la foto, no os preocupéis, dime, es que no te digo bien, es que claro, claro, es que es muy fácil, pero, a ver, Leire, pero esto, y es muy fácil, o sea, el tema de que aquí, daos el resultado, mirad aquí abajo, dice, que, el periodo medio de maduración serían 234 días, en el que se realiza, como veis, el ciclo de explotación completo, ¿vale? Entonces, aquí, lo único, y aquí introduce una cosa que se llama el periodo medio de pago, ¿vale? Y dice, estos 234 días, que tarda la empresa en recuperar su inversión, que sería el periodo medio de maduración, bueno, pues, pregunta, a ver si coincide, con, lo que tarda la empresa, o, si hay un periodo medio de pago por medio, que ya el que aparece aquí, ¿no? Entonces, el periodo medio de pago, que hay otra fórmula igual, dice, que, 365, por NP, que y el número de días, que tarda la empresa en pagar, ¿vale? Y estos datos dados también. Entonces, porque lo trae aquí, remirad, el P, sería, el valor, de las compras a crédito, de las compras a crédito, y cuando, bueno, pues, viene el proveedor, nos hace un, una operación a varios meses, o pagamos con un, con un aval bancario, o lo que sea, ¿no? Y P minúscula, el saldo medio, voy a ser otra vez, de las deudas, ¿no? Entonces, nada, vuelve a estar lo mismo. Entonces, aquí lo que nos dice, ¿qué? Al final de todo, cuando hay un periodo medio de pago, el periodo medio de maduración, y aquí ve ese mejor, va a ser siempre, la suma de, todos los anteriores, menos, el periodo medio de pago, que aparece aquí, ¿veis? Esto es igual, ¿eh? Porque yo el tiempo que la empresa, tarda, en, digamos, refrescar, o pagar, al proveedor. Entonces, era 234, que me había salido arriba, ¿vale? Menos 73, que sería la operación, que aparece de aquí, ¿vale? Y son 161 días, el resultado. O sea, me parece que fue la ley de la que pregunto, ellos dan todos los datos, entonces, como está aquí el ejercicio, ¿vale? Y tú tienes que ir, pues, haciendo los periodos medios correspondientes, o púndate, por ejemplo, los referidos al de fabricación, y que te pidan solo el de fabricación, o sea, lo que no te pueden dar, por ejemplo, le subes, mayúscula y minúscula, del periodo medio de ventas, y que digan, calcula el periodo medio de fabricación, eso no se puede, ¿vale? porque cada valor va relacionado con el periodo medio correspondiente, ¿no? Y luego pegáis una leída, digamos, a lo que lleve, bueno, pues, el concepto de cada cosa, que lleve, bueno, pues, el número de veces que se renueva, el número de veces que se renueva siempre, el almacén correspondiente, ¿no? ¿acordás cuando hablamos de las existencias, lo del método Wilson, el método ABC, y el del stock, que decíamos que había distintos tipos de almacenes, en cuanto a que había distintos tipos de productos, que luego en la conta, veíamos lo reflejado, cuando hablábamos de los productos que están en el proceso de elaboración, de los subproductos, de los residuos, de todo aquello que se podía contabilizar de alguna manera, ¿no? Entonces, estos valores en euros correspondientes, que aparecen por ahí, serían los que irían, los que irían, perdón, a la contabilidad, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues esto, yo lo que quedaba del periodo medio de maduración, y que era, bueno, que es importante, vaya, que es importante, pero que, bueno, pues que, que va al más, que lo llevemos tal, voy a hacerse un vídeo, sobre el tema de las acciones, ¿vale? Que, yo muy sencillo, si no, si queréis hacer una clase la semana que viene, hacemos, si no, yo subo a lo largo de este fin de semana, para que sepáis como funciona un poquitín, lo que se llame en derechos de suscripción y tal, eso sí que es verdad, que en práctica no cayó nunca en, en, en el bau, pero como ya en materia de, de examen, pues yo prefiero más, darlo, y que llevéis por lo menos una, una idea, a que pase como cuando, se decía que no entraba, eh, el ban y el tir, y un año pusieron el ban y el tir, y a partir de ese año, pues, hay veces que, habitualmente ponen, o incluso, un tir de dos años, para que hagáis la operación de, de, una función de segundo grado, ¿vale? Dime, ¿de cuáles? ¿de estos de periodo de maduración? si queréis hacérmoslo, pero, tampoco me parece, que, echa ahí, primero, dime, dime, echa ahí, echa, echa ahí, echa ahí vosotros, si son una ojea a esta, y si, voy a pegaros la foto bien, eh, para que lo veáis bien, y en caso de que, no lo entretáis, hacemos, a ver, eh, quiero decirte, si te dís, eh, pues imagínate, el, el valor de A, Y, pues no sé, y el valor de A, Y, 30, calcula, el periodo medio de almacenaje, bueno, pues, tienes que, periodo de almacenamiento, sabes que, y 365, por A minúscula, partido de A mayúscula, 365, acordaos que, y siempre, el periodo medio, del almacen, y es siempre, 365, por, la minúscula, el periodo medio, de lo que sea, eh, vamos a llamar X, y siempre la minúscula, partido de la mayúscula, vale, este periodo medio de lo que sea, entonces, el periodo medio, del almacen, va a ser, 365, por, 30, partido de 150, lo que me dé, estos son, días, ¿cuántos salen? 73, bueno, pues serían, 73 días, esto lo quiero decir, que cada 73 días, renueva, el almacén, vale, o sea, es que, quiero deciros, si echas un vistazo por la tarde, y no lo entendéis, eh, hacemos uno, voy a mandaros la foto, para que se vea mejor, pero, casi quiero más, dedicar el tiempo, a hacer ejercicios de, de balances, o, o de, inversiones, o, o tal, porque, a ver, si me decís la semana, oye, sí, engachámonos el jueves mismo, para hacer, aunque tengamos la clase el viernes, engachámonos el jueves, no pasa nada, y hacemos uno de estos, hacemos, no pasa nada, pero, yo os digo que, que yo es muy sencillo, yo prefiero más dedicar el tiempo, a hacer, ejercicios de cuenta, o, o, otra vez, ejercicios de, de la cuenta de resultados, para, bueno, parecen más, parecen más productivos, pero bueno, lo que, vosotros queráis, echáis un vistazo a esto, y, y si veis que, necesitáis ejercicio, pero yo os digo, ahora parece un poco complicado, porque, bueno, estáis viéndolo, como primera vez, pero, por eso os decía, que hay una cosa, que yo siempre doy, solo para los que van a la edad, porque es muy sencillo además, y das al final siempre, entonces, bueno, vosotros mismos, pensáislo, y si, y si queréis hacer uno, hacemos, si no, voy a mandaros las fotos en PDF, para que se vean bien, y, y lo he dicho, no, no hay ningún problema, vale, alguna duda, algo más, si queráis hablar, de, de, cosas que, tengáis dudas de la asignatura, o algo de eso, dime, bueno, voy a cerrar el, 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 el vídeo,